Con la información con el regidor Robespierre del partido Sinaloense. Muy buenos días. Pues, en el partido seguimos trabajando, ¿no? Como cotidianamente se hace. Ya están por iniciar las campañas a nivel federal. El partido entra en acción hasta mediados de mayo que inician las campañas locales. Por lo pronto no hay más que pura organización interna, el trabajo cotidiano del partido. Tenemos actividades prácticamente todos los días en distintos sectores del Estado. Y bueno, pues lo que ha caracterizado al PAS, ¿no? Ese trabajo dinámico entregado de acercamiento a la sociedad. Y ya entrando al análisis de presentarle a la ciudadanía, pues las mejores propuestas, ¿no? Para este periodo de elecciones que viene. Ahorita prácticamente no ha habido definiciones en ninguno de los puntos en los que deba de hacerse. Me refiero a candidaturas a alcaldías o diputaciones. Estamos abocados al trabajo interno, más que nada. Y sirviendo a la sociedad, teniendo los médicos, los abogados y la prestación de servicios profesionales de forma gratuita que siempre les están dando. Y en eso estamos. Y hoy, particularmente, pues celebrando el Día de la Mujer. El maestro Tormelicio Cuent tuvo unos eventos en la mañana de encuentros con mujeres militantes del partido. Van a continuar el día de hoy los festejos, conferencias, encuentros, pláticas, festejos. Y pues eso es en lo que andamos, básicamente. Proveste Lizárraga, regidor de Culiacán por el partido sinaloense y coordinador en el estado de los regidores. ¿Cómo está el trabajo de los regidores en los municipios? El trabajo en la célula fundamental es el municipio. ¿Cómo va el trabajo de los regidores, la gestión? Bien, pues le estamos dando seguimiento al trabajo que reportan nuestros regidores. Con el compromiso de haber sido elegidos para hacer una oposición crítica, pero propositiva. Es una oposición demandante, pero siempre poniendo por delante el entendimiento. Así, afortunadamente, se han movido la mayoría de nuestros regidores. Tienen un buen trabajo, unos más mediáticos que otros, pero todos muy comprometidos con la responsabilidad que la ciudadanía les dejó. Y bueno, pues ahora somos 49 regidores. Esperamos que después de este proceso electoral seamos un poco más. Y tomando en cuenta de que se van a ganar varias presidencias municipales, va, sin duda alguna, eso va a ampliar el nivel de representación que como oposición política vamos a tener. Y pues, con ese optimismo le estamos entrando a este proceso. Bueno, pues es el testimonio y el recorte que nos comparte el regidor. Lo despido Lizárraga de aquí, del Cabildo de Culiacán y coordinador de los regidores del partido sinaloense en el estado. Para Canal Digital Informativo, transmisión en vivo desde Culiacán, Sinaloa. Notijer me informa en Culiacán, Sinaloa.